Música ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a la tercera edición del candidato a través de la pantalla de Pares TV. Estamos en la televisión digital abierta, Canal 30, hoy con el invitado de la noche que es ni más ni menos que el actual intendente, Oscar Luciani, que va por la reelección, ya en un momento de definiciones, de cierres de listas y aquí lo tenemos para dialogar durante la próxima media hora. ¿Qué tal Oscar? Bienvenido a Pares TV, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Ariel, Alejandro, es un gusto que me hayan invitado para poder conversar un poco y contarle a los televidentes las propuestas y lo que ustedes quieran saber y los vecinos también. Perfecto. Empezamos a hablar de política y algo más, porque las personas integran a los políticos, en este caso manejando los destinos de Luján desde 2011. Entonces, ¿qué crees que de 1 a 100, en qué porcentaje podés haber evaluado esta gestión que está terminando? ¿A cuánto se pudo llegar en esta gestión? ¿Y por dónde están las piedras más grandes por las cuales no pudo ser mayor ese porcentaje en tal caso? Bien, yo creo que es difícil poner porcentajes de acuerdo a lo que uno se propuso y a lo que ha hecho, ¿no? Pero evaluándolo, yo creo que un 60% de lo que uno se propuso ha realizado. No las grandes cosas que uno tenía pensado. Grandes obras y que quedaron pendientes y por lo cual es esta decisión de volver a presentarme para poder solucionarlo. Pero también quiero decir que hubo muchísimos inconvenientes en el camino por el cual no se pudieron resolver estas cuestiones. Cuestiones de índole de naturaleza. Ustedes saben, ya en el año 2014 tuvimos 5 inundaciones en ese año, ¿no? Cuestiones de resolución que son de carácter estructural. Que no se le puede pedir al municipio una solución sobre un problema que es estructural y que abarca varios partidos de la provincia de Buenos Aires. El otro tema es el orden económico. Cuando se recibió el municipio, se recibió un municipio devastado. Ustedes saben que el primer día, a mí me cortan el combustible, el primer día de gestión por falta de pago. Así también tuve a los poquitos días un paro de profesionales de salud porque no le habían pagado los sueldos. Los sueldos se pagaban en dos o tres veces a los trabajadores. También en el mes de enero o febrero tuve paro de los trabajadores porque no había cañones, maquinarias. O sea, esta fue de índole económica y convengamos que tampoco en el orden país ha habido un crecimiento económico, sino a la vez ha habido un poco de recesión y es lo que también a nosotros nos ha perjudicado. Y la falta de ayuda. La falta de ayuda desde el orden nacional, nosotros no hemos recibido ningún tipo de acompañamiento. Y desde el orden provincial, en lo que se ha podido, nos han ayudado, pero nosotros también hemos ayudado a la provincia y lo seguimos haciendo desde el municipio. Oscar, cuando menciona esa cuestión económica, uno por allí en lo personal se sorprendió con lo que fue el primer balance de gestión dando saldo negativo. Y una deuda que ha crecido año tras año en aproximadamente 10 millones de pesos. Son realmente esos los números y en todo caso, ¿por qué no se pudo encontrar una solución cuando siempre uno escuchó que era prioritario acomodar las finanzas? Mirá, el tema de la deuda cuando te sacan los números, te lo sacan al mes que todavía no se han pagado los sueldos. Y aproximadamente ese es el monto por el cual te dicen que la deuda ha aumentado. No es así, la deuda no ha aumentado, además podemos decir que se ha achicado. Si no, hoy los proveedores no le estarían proveyendo al municipio. Y una de las cosas que debo destacar es la confianza que se le ha devuelto, no solo a las instituciones, porque también otro de los grandes problemas que tuvimos fue una ruptura del tejido social, que era el lazo que teníamos con las distintas instituciones del partido y también, en este caso, con los proveedores. Esa confianza fue devuelta y hoy nos dan esa posibilidad de que nosotros hagamos este mecanismo de cadena de poder sacar a plazo, ustedes saben cómo es la administración pública, y los proveedores tienen confianza en el municipio porque se les está pagando. No es así de que la deuda se ha aumentado, la deuda al revés, se ha achicado, pero claro, cuando sacan a corte de fin de diciembre los montos, quedan sin pagar los sueldos del mes de diciembre. O sea que no son 77 millones de deuda. No, no son 77 millones de deuda. ¿Cuántos son? Las cuentas, aproximadamente, 30 millones de pesos de la deuda. ¿Y cuando usted llegó? 50 millones. Eso es lo que nosotros recibimos. ¿Por qué? Porque yo les voy a contar, no, la discusión estaba en que la deuda era proveedores. Sí, la deuda en proveedores cuando nosotros llegábamos era de 30 millones. Pero también había deudas que no estaban registradas. Por ejemplo, se le debía al fondo de la soja 6 millones de pesos, que eso tuvimos que hacer una odisea, porque estaban en peligro todos los municipios de la provincia de Buenos Aires en cortarle el fondo de la soja, porque Luján no había rendido eso. Eso fue un problema de la gestión anterior. Se usaron los fondos de la soja para pagar otras cuestiones y no se utilizaron para las obras que eran destinados el fondo de la soja. Con eso también nos pasó con el tema de la planta de tratamiento de líquidos cloacales y también con cierta parte de dinero que fue destinado para el tema de la seguridad, allá por el año 2011. Todas esas deudas también hay que incluirlas dentro de lo que es la deuda proveedores y en el monto total hacían los 50 millones de pesos. Si hoy ustedes van a hacer ese balance y van a ver que los fondos afectados son utilizados para lo que son afectados, los fondos corrientes para los pagos corrientes y no hay esa deuda que había en aquella oportunidad. Y hablando de economía y de ingresos, el municipio o la gestión que está terminando, no supo cómo recaudar más, podía recaudar más y no supo cómo, no le encontró la vuelta, no encontró las herramientas, ¿es posible? Pero es que no se trata de la mayor recaudación. Es bueno esto que vos decís. Uno puede recaudar más y el municipio ha aumentado en este caso la recaudación. Veníamos de un 30% y estamos llegando a un 50% de la recaudación. ¿Por qué? Porque los vecinos tienen confianza y van y pagan sus tasas. Esto es así. Pero también se han aumentado los gastos. ¿Por qué? Porque tenemos que asumir mayor cantidad de responsabilidades. O sea, aumentar la recaudación pero se te aumentan los gastos. ¿Y cuáles son los gastos? Y en materia de salud. En materia de salud nosotros tenemos el hospital donde estamos atendiendo el 40% de pacientes que no son de aquí, que son de Rodríguez, Moreno y de otras localidades. ¿Y esto a qué se debe? Es que los hospitales de la zona no están funcionando. Y entonces el hospital Vicente López está a punto de cerrar, no está funcionando. Todo lo tiene que absorber el hospital Nuestra Señora de Luján. Por lo tanto, que todo el dinero que nosotros estamos aplicando genera mayor gasto y nosotros no escatimamos esto que no es un gasto, es una inversión. Esto lo quiero aclarar. Todo lo que se ponga en salud es inversión, no es gasto. Nosotros aumentamos la inversión en el tema de salud porque creemos que no haya ningún vecino que le falte el tema de la atención médica. Tenemos el hospital y además tenemos 25 centros de atención primaria. Por lo tanto, que se hace muy difícil esta cuestión. En ese caso es lo que yo digo que aumenta, aumenta la recabación pero también aumenta la aplicación y el destino del dinero. En materia de seguridad pasa lo mismo. Nosotros estamos pagando y sosteniendo lo que es el arreglo de los patrulleros, el combustible de los patrulleros, el local de la fiscalía que se paga 90 mil pesos por el edificio de la fiscalía. O sea, estamos pagando los alquileres de la jefatura distrital, estamos pagando también los de la DDI, los de la DDA también, que es el Departamento de Investigación y el Departamento de Narcotráfico. O sea... ¿Eso sale de la nueva tasa de seguridad del Consejo? No todo sale de la nueva tasa porque el compromiso fue el siguiente. Lo que se venía aplicando de los recursos corrientes a seguridad antes de la sanción de la ordenanza, se iba a seguir aplicando desde ese dinero que se tenía. Lo nuevo conveniado, los nuevos convenios que se fueron realizando se iban a aplicar a través del Fondo de Seguridad Ciudadana. Pero en el trabajo que se está haciendo con el Consejo de Seguridad Ciudadana lo han dividido en distintas partes, ¿no? La aplicación del mismo. Para las cuestiones sociales, ¿qué hacen también a la seguridad? Para las cuestiones inmediatas que es la de prevención y para las otras cuestiones de arreglos de automotores, patrulleros y todo lo que sea necesario para la policía por otro sector. Esto es un buen funcionamiento. Oscar, cuando se habla de recaudación, uno de los temas que primero salen a la luz tiene que ver con las concesiones en la zona turística, en la zona histórico basilical. No se ha avanzado nada, parece, en esa situación. Son concesiones vencidas hace más de una década. Sí, señor. Y, bueno, en eso hemos tenido que detenernos en cuanto al proyecto que estábamos presentando, que es el proyecto de parque lineal. De todos modos, ahora sí lo vamos a presentar, pero luego del tema de las inundaciones hemos tenido distintas objeciones por parte de Hidráulica de la provincia a lo que se permite sobre la zona, en virtud de que la zona es atravesada por el río y hay que ver qué es lo que se va a poder hacer y qué no hay. El ministro Arlía nos decía, miren, muchachos, las construcciones que hay en la zona del río también forman parte de una barrera y no permite el escurrimiento. Entonces, en esas cuestiones, ustedes van a tener que rever y estamos esperando que nos digan qué es lo que nosotros podemos hacer y qué no, porque es de jurisdicción de la provincia de Buenos Aires a través de Hidráulica qué es lo que se puede construir, qué no, qué se puede concesionar, qué no se puede concesionar. ¿Eso, Carlos, lo va a decir el plan maestro integral que se está haciendo? No se trata de un plan maestro de turismo general, sino que se trata solamente de turismo completo, sino que se trata solamente lo que abarca la parte del Balneario Parque, el llamado Balneario Parque, que es la zona turística desde el puente de las tropas hasta el puente de la Gauna. El tema estacionamiento, los trapitos, el desmanejo que hay en esa, cualquier vecino que estaciona en la zona histórico basilical, dice me cobran lo que quieren, por allí hasta prepotean a algún vecino si es que dice te pago la vuelta o en este momento no tengo cambio, por ejemplo. Muchas veces no hay gente de Luján. Sí, esto es así y fíjense ustedes que nosotros vamos a presentar el proyecto de estacionamiento similar al que se tiene en La Plata, por el cual uno, el estacionamiento lo va a tener que pagar a través de lo que es un SMS y el control va a ser a través de lo mismo, ¿no? Los inspectores van a tener que ir con una maquinita e ir controlándolo. El que está bien estacionado se le colocará el cartel que está bien estacionado y el que no que está mal. Ese es el sistema que nosotros queremos implementar. Es cierto, hemos demorado muchísimo con el tema de la implementación del mismo porque ha habido varias propuestas. ¿Y cuánto era lo que le queda al municipio? Si el municipio realmente tiene que poner todo el personal, si la empresa que trabaja, porque en este caso los ofrecimientos son a través de distintas universidades, trabajo con universidades, la tecnológica en este caso, para ver la posibilidad de cómo el municipio puede obtener mayor recurso a través del estacionamiento que de esta manera con el sistema que tenemos hemos aumentado, porque no había ninguno, cuando nosotros entramos no había ninguno implementado, hoy tenemos el de tarjeta, pero no nos basta con el de tarjeta. Porque como bien dicen ustedes, es cierto, los trapitos están, existen, en algunos casos se han hecho las denuncias penales por su intervención. ¿Y qué? ¿Y no avanzan? Desde parte del municipio y desde parte de la justicia nos han dicho que no están haciendo un trabajo ilegal, por lo tanto que no hay manera de poder sancionarse esa situación. Esto es de parte de la justicia, hablando con el secretario legal y técnica hace dos o tres días me comentó el fallo que tuvo de parte de la justicia. No hay posibilidad de sancionar porque no están haciendo algo que es ilegal. ¿No hay delito? No hay delito. ¿No hay delito? No hay delito. Eso fue lo que fue contestado por la justicia. El tema hospital, porque usted mencionaba una importante inversión, sin embargo no hay insumos, la gente va y tiene que hacer largas colas, no sabe cuándo lo van a atender, es por orden de llegada y se demora mucho. Si uno tiene obra social y no tiene la voluntad o no se da cuenta en el apuro y no la presenta, es pérdida. Alejandro, yo lo acabo de decir cuando recién lo presenté. Estamos en una situación crítica en materia de salud. Luján, si nos remontamos a varios años atrás, tenía el hospital, nuestra señora de Luján, tenía una clínica privada que hoy sigue funcionando, que está sobre la calle Mariano Moreno, tenía la clínica Colón, tenía la clínica Rodandelli y la clínica que está funcionando allí en Jauregui. Con 60.000 habitantes. Hoy con 106.000 habitantes, tenemos nada más que el hospital, la clínica de Mariano Moreno y la clínica de Jauregui. Las otras no están funcionando. Y además, como vuelvo a decir, estamos atendiendo el 40% de pacientes que vienen desde afuera. Ahora, ustedes me dicen, ¿qué hacemos con los pacientes que vienen de afuera? ¿Les decimos que no? ¿No los atendemos? Bajan las mamás embarazadas en colectivo que vienen de otro lado a ser atendidas y a parir al hospital Nuestra Señora de Luján. Vienen los niños, mujeres enfermas a ser atendidos a Nuestra Señora de Luján que vienen de afuera. La humanidad está primero. Hay que atender a la gente. ¿Y no se puede, a partir de ello, pedir, con un informe, por supuesto, mayor ingreso por coparticipación, considerando el hospital municipal y la función que cumple en la zona? ¿Sabés lo que pasa? Que aquí el sistema está mal de coparticipación en el tema de salud. No te coparticipan por el trabajo de prevención que vos hacés. ¿Tenés 20 centros de atención primaria? No te coparticipan por los 20 centros de atención primaria. Te coparticipan por la cantidad de camas que tenés y cuánto ocupás en el hospital. Por lo tanto, que es al revés de lo que debería ser. Premiar el trabajo que se hace en prevención no lo están haciendo. Se está haciendo al revés. Cuando vos estás realmente tratando y curando a una persona. Y por eso, vos pedís el aumento de coparticipación, pero en este caso no llega. Yo creo, y en esto sí, como propuesta y que creo que de solución general, si no, acá no vamos a poder salir adelante. Hay que trabajar con la regionalización. Con la regionalización de la salud a través de la creación de hospitales regionales. Porque no puede ser que el hospital de Luján esté atendiendo a gente de otros partidos. Entonces, si vamos a atender gente de Pilar, gente de Mercedes, gente de Rodríguez, y vamos a atender gente de otros partidos, bueno, que se transforme el hospital municipal de Luján en un hospital regional y que el aporte y el sostenimiento sean de todos los partidos a los cuales acuden los vecinos. Porque si no, no vamos a poder salir adelante. Muy bien, señores televidentes. Esto es el candidato y está invitado en los estudios de Pares TV el actual intendente de nuestra ciudad de Luján, Oscar Luciani, que arrancó con un tono moderado y que fue a medida que transcurriera este primer bloque, poniéndole énfasis y mucha pasión a lo que está enumerando paso a paso. Nos vamos a una pausa, enseguida regresamos en el candidato. Venimos con el segundo bloque del candidato. En nuestra mesa, el intendente Oscar Luciani, que va por la reelección en este frente PRO, Unión Vecinal, Unión Cívica Radical. Un nuevo frente, Oscar, una reconfiguración entre quienes conforman para un nuevo mandato que se postula en Luján. Así es, en esta oportunidad, si bien la Unión Cívica Radical con mayor tiempo había firmado en el orden nacional un acuerdo con el PRO, en forma totalmente separada y por conversaciones que se han tenido aquí en Luján y también en distintos lugares de la provincia de Buenos Aires, hemos logrado un acuerdo con el PRO como partido Unión Vecinal. Y bueno, desde el primer momento no dudaron en que la candidatura intendente fuera la de quien les habla, Oscar Luciani, por parte del PRO. Por eso ustedes van a ver que en las urnas está en representación pura del PRO quien les habla. ¿Y quién le da más? ¿El gobierno local al PRO en Luján, que hoy tiene una estructura prácticamente mínima o casi nula, le da más al PRO, le sirve más, o el PRO le da una mano a la gestión de cara a lo que viene? Yo creo que va a ser un trabajo mancomunado. Los vecinos están pidiendo un cambio y cuando piden un cambio lo están haciendo en el orden nacional, ¿no es cierto? Y en el orden provincial. Y aquí en Luján quieren repetir, por eso va a ser un entrecruzamiento lindo, ¿no? Donde va a haber un aporte mutuo por parte de Mauricio Macri, con los vecinos que me dicen muy buen acuerdo, me parece perfecto. La unión vecinal encaja muy bien, esta gestión encaja muy bien en lo que es Macri, que también es un gobierno de pura gestión. Y bueno, nosotros el caudal que tenemos de adherentes aquí en Luján, creo que les va a servir de mucho a Mauricio Macri para la Nación y a María Eugenia Vidal para la provincia. ¿Tiene que ver con una cuestión de proyección, de números también, haber llegado a este arreglo con el PRO y con la UCR, y no, por ejemplo, con el GEN y los demás integrantes de ese Frente Progresista que en algún momento integraban? Mira, la unión vecinal no formó parte de UNEN. Si ustedes lo recordarán, hicieron un acuerdo donde estaba el GEN, la coalición cívica, Libres del Sur, también estaba el radicalismo y Acción Ciudadana, y Acción Ciudadana creo que estaba también dentro de lo que es UNEN, y la unión vecinal no formó parte de ese espacio. Es verdad. ¿Y por qué nuevamente con la unión cívica radical después de tantos cortocircuitos en estos años de gestión? Bueno, más allá de los cortocircuitos, en algunas cuestiones hay coincidencia y yo creo que ellos también sostienen que Oscar Luciani es el candidato y quieren apoyarlo. Por lo tanto, las puertas no están cerradas para aquellos que se quieran sumar a nuestro espacio. La unión vecinal es un espacio de puertas abiertas, donde puede estar integrado por distintos partidos políticos y gente de otras ideas. Por lo tanto, que aquí la Unión Cívica Radical nos ha propuesto la posibilidad de acompañar la lista con candidatos, la lista con candidatos, y nosotros no nos hemos negado a eso, y bueno, después en el resto se verá cuál es la decisión. ¿Por ahora internas? Por ahora no lo sabemos hasta que finalice el plazo de presentación de la lista. Sábado a la noche. La noche es el plazo que se establece para la finalización, para la presentación de la lista. Ahí sí vamos a saber si va a haber internas o no hay internas. ¿Sería en principio Naveira, el sector de Naveira, el sector de Nazar? La verdad que no sé, pero podrían ser, y me encantaría que pudiera haber internas, porque eso da la posibilidad a los vecinos de elegir en un panorama de candidatos, poder elegir a quién mejor los represente para las elecciones generales. Lo vuelvo a reiterar, me gustaría muchísimo que tuviera la posibilidad de tener internas dentro de nuestro espacio. Y de cara a lo que pueden llegar a ser los próximos cuatro años a los que usted y el espacio aspira, ¿qué se trazan por delante? Usted hablaba de que se logró un 60%. Queda muchísimo por hacer. Uno sale a la calle, va a los barrios, va a la zona del centro, ve la prestación de los servicios y me imagino que hay mucho por delante. ¿Cuál es su principal foco de cara a lo que viene? Por supuesto que uno de los, si se ha avanzado, se ha avanzado mucho, pero en el tema de obras y servicios públicos hay algunas falencias todavía y se ven. Y los reclamos están a la vista, sobre todo en los barrios, con el tema de la accesibilidad. No voy a decir que hemos completado todo lo que queríamos, y esa es una de las grandes fallas que tenemos. Pero en lo que resta, mejorar es el tema estructural en Luján, que es el sistema de tratamiento de la basura, y vuelvo a reiterar, y me van a decir que soy insistidor con el tema de la regionalización. Es otro tema que necesita políticas, grandes políticas, desde la provincia de Buenos Aires, donde para tener el tratamiento de la basura tendríamos que tener una planta que abarque a varios municipios, porque para tener una planta modelo como la que nosotros requerimos, necesita tonelaje de basura. Y para ese tratamiento necesitamos el aporte de los distintos municipios. Entonces, debería trabajarse sobre eso, y a eso es lo que yo voy a impulsar y seguir desde el gobierno de la provincia, empujando y proponiendo para que esto se dé tanto en la salud como en problemas estructurales, como son el tratamiento de la basura. Como también el tratamiento del río, porque el tratamiento del río es otro tema que es regional y abarca a varios sectores, abarca Suipacha, Mercedes, Luján, Pilar, Escobar y todo río abajo. O sea, es un problema que nos atraviesa todo y que no podemos resolver de un solo municipio. Por eso es que lo que se tiene que venir es una solución a nivel regional. El otro tema también que es central es el tema de la planta de tratamiento de líquidos cloacales. Si bien hoy tenemos una planta que está funcionando en la localidad de Opendor, tenemos que trabajar sobre la planta de tratamiento de líquidos cloacales de Luján y también sobre el tema de la extensión de cloacas para la zona de Jauregui, Poro Andrés. Para eso, para trabajar con el tema del tratamiento de los líquidos cloacales, la extensión de la red cloacal, que es uno de los pedidos más grandes que se tienen de los vecinos. No solamente de Jauregui, Poro Nuevo, sino que también ocurre en Opendor, ocurre en Torres. Es lo que hoy está pidiendo los vecinos. Y también completar con la extensión de red de agua corriente, que hay muchos barrios que todavía no la tienen. Pero para eso se necesita el acompañamiento de la provincia, el acompañamiento de la Nación y la financiación que te pueden dar estos organismos a través también de un respaldo con el Banco Mundial y a otras fuentes de financiamiento. Es la única manera que podemos dar un gran avance si tenemos eso. Y yo tengo la confianza que con un cambio de gobierno en el orden nacional, un cambio de gobierno en el orden provincial, eso lo podemos lograr. Y que pongan una mirada en Luján, que no la hemos tenido en estos últimos tiempos. A veces, por no ser del mismo color político que el orden nacional, no tenemos el mismo tratamiento. Y no se perjudica al Intendente. Los que se perjudican son los vecinos. Por eso, encarar mi trabajo dentro de un espacio diferente al cual creo que sí nosotros vamos a tener el apoyo que necesitamos aquí en el partido de Luján. Corrió rápido el reloj en esta media hora y se terminó el tiempo. Oscar, muchas gracias. Esperemos que te haya sentido cómodo. De todas maneras hay un suplemento final y la idea de este suplemento final es incomodar al invitado. Así que vamos a ver si lo logramos. Es un pequeño ping-pong y algunas frases que va a completar el invitado del candidato de hoy. ¿Midachi o Leloutier? Leloutier. ¿Cabeza de ratón o cola de león? Cola de león. ¿Darle pescado o enseñarle a pescar? Enseñar a pescar. Si dejan de robar dos años, acá se soluciona todo. ¿Está de acuerdo? Si estuvieran dentro de la comisaría, dentro de las cárceles, los delincuentes estarían mejor. Igual iba dirigida a la clase política, me parece. La frase célebre de Barrio Nuevo. ¿No? Dejamos puntos suspensivos. ¿Billetera mata galán? No creo. Bien. Completamos la última frase. ¿Pueblo chico? Infierno grande. Señores, muchas gracias Oscar. La verdad, aquí termina nuestro tiempo. Ya se viene Noticias Unlu por la pantalla de Pares TV en Canal 30, como cada viernes a las 21. Alejandro. No eligió a su compañero del PRO, a Delcel. Eligió Leloutier en la primera opción. Uy, ¿y eso qué es? ¿Un acto fallido? Oscar, gracias. Doctor Freud, atiéndame por favor a este acto fallido. Gracias Oscar, muy amable. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20.30. Siguen ustedes en la pantalla con Noticias Unlu, con toda la reseña de las noticias de nuestra Universidad Nacional de Luján. Hasta el viernes. Chau.